Hola y muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más de XRAM WORKS. En el vídeo de hoy vamos a montar un cuadro de disección de Game Boy Pocket como el que tengo yo aquí, en concreto este que tengo yo aquí. Y vamos a ver cómo se monta con materiales que podéis encontrar en vuestra ciudad o almacenes de bírcolaje cercanos. Este en concreto tiene una plantilla, las plantillas las podéis encontrar por internet, hay algunas que son gratuitas, otras que son de pago. Os dejaré en la descripción la página de XRAM, que es donde se pueden comprar este tipo de plantillas, de disección de dispositivos móviles y de consolas portiles. Como la Game Boy, la Game Boy Color, la Game Boy Pocket, la Game Boy Advance, etc. Nosotros, un amigo y yo, queríamos hacer un cuadro de estos y lo queríamos del estilo Pikachu, inspirado en Pokémon. No hemos encontrado esta imagen, la vimos por internet, pero no hemos logrado encontrar la fuente de donde salió este diseño en concreto de Pikachu, con estos rayos por aquí y tal, y nos gustó mucho ese. Y sí que la encontramos a través de un usuario de Wallapop, que nos vendió una lámina y pudimos realizar este cuadro. Entonces, bueno, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo montaros un cuadro como este, simplemente teniendo la Game Boy Pocket rota, una carcasa de Game Boy Pocket, que podéis pedir por Aliexpress, y la lámina que vosotros queráis elegir de plantilla. El cuadro lo podéis encontrar en Euroi Merlin, y bueno, os hablaré a lo largo del vídeo de dónde podéis encontrar todos los materiales, de todas maneras, os lo volveré a repetir, y vamos a ver el montaje de todo el cuadro, para que sepáis cómo se monta y podáis disfrutar de ello. Recuerda que podéis colgarlo, o también tiene detrás un pie, podéis utilizarlo para ponerlo en la mesa, o donde vosotros queráis. Así que bueno, vamos a ver el montaje. ¡Vamos a ello! Bueno, materiales que vamos a utilizar, va a ser, ya de primeras, pues un cuadro, que sería este, que es de 30x30, modelo Milo, que podéis encontrar en Euroi Merlin. Está en color negro, está en color madera y color plateado. Recordad que tiene que ser el tamaño 30x30, y tipo Milo. Más o menos es así de gordito, no tiene mucha gordura, vamos, es KB la Game Boy despiezada. Y vamos a modificarlo un poco, para que nos quepa aquí el despiece de la Game Boy. Este es el cuadro que tenéis que comprar, en Euroi Merlin, recordad que lo tenéis, y cuesta sobre unos 8€. Luego, necesitaréis una lámina de cartón pluma, como esta. La lámina de cartón pluma, la podéis encontrar en bazares, en papelerías. Yo la he comprado en un bazar aquí de mi ciudad, y me ha costado como unos 3€, más o menos, esta lámina tan grande, de la que vamos a sacar unas tiras como estas, para hacer aquí un apaño, para poder modificar nuestro cuadro, y que nos permita colocar dentro la consola. Luego, ¿más materiales que necesitamos? Pues necesitamos, bueno, si tenéis un calibre, un calibre, perfectamente, para hacer todas estas medidas, nos viene muy bien, para calcular los grosores y las alturas, y también para marcar la cartulina. Si no tenéis un calibre, podéis utilizar una regla normal, y ir con más cuidado a la hora de medir. Necesitaremos también, pues, una Game Boy Pocket, o una Game Boy normal, o una Game Boy Color, depende del modelo que alejáis, y del tipo de cuadro que queráis hacer. A ver, yo tengo esta, que la compramos por Wallapop, es una Game Boy, que está rota, está averiada, tiene como veis, tiene aquí, tiene un fallo en la pantalla, y bueno, pues no funciona bien. Entonces, bueno, de todas maneras, esta caja también es repro, por lo que la veis por la pegatina, entonces tampoco se pierde nada de valor. Intentad no joder una consola que funciona, porque, joder, ya que funciona, pues por lo menos, no sé, tenerla de exposición, no despiezarla. Entonces, bueno, yo voy a usar esta, que me la he comprado por Wallapop, que está rota, y es la que vamos a utilizar para sacar la placa base, y las piezas que necesitamos para aquí, para el marco, para el cuadro. Bueno, como esta carcasa a mí no me gusta, estoy haciendo un cuadro de edición Pikachu, pues voy a utilizar esta otra que he pedido por AliExpress, que me ha costado sobre unos, también unos 9 euros, más o menos, y te viene, pues con todas las piezas. Son carcasas que normalmente se utilizan, pues eso, para restaurar, entre comillas, consolas viejas y darles una segunda oportunidad. Entonces, bueno, las calidades no son las mejores, pero para hacer el cuadro nos basta. Necesitaréis también un destornillador para tornillos de Nintendo, los tornillos de Nintendo se caracterizan porque tienen tres puntas. Cuando vayáis a ver vuestra consola, os podéis fijar que los tornillos tienen tres puntas y que no os vale cualquier tipo de destornillador. Eso hay que tenerlo en cuenta. Necesitaréis un destornillador de tres puntas para desarmar los tornillos de Nintendo. Y bueno, esto ya es por AliExpress, necesitaréis eso de la Game Boy, un pegamento, yo estoy utilizando Nural 25, porque bueno, es bicomponente, gasto muy poquito, y va a quedar esto perfectamente cerrado. Utilizaremos también unos trocitos de foam o de goma eva, de un centímetro de grosor, para nivelar los componentes dentro del cuadro. También necesitaremos unas puntitas, así, de este tamaño, pequeñitas, unas puntas normales de hierro, y estas solapas de cuadros. Estas solapas son las que se utilizan en los cuadros para cerrar el cuadro por detrás. No sé si me entendéis. Si esto fuera el cuadro por detrás, esta solapa iría por aquí, por afuera, por el marco, y cerraría el cuadro de esta manera. No sé si se venden en algún sitio, como yo no las he encontrado, las he diseñado en 3D y las he impreso. Entonces, bueno, yo os dejaré por ahí el STL, por si acaso alguien quiere imprimirlas también, y bueno, sabéis que también podéis hacerlas con un trocito de chapa o con un plastiquito. Podéis haceros estas solapas, que simplemente es una solapa con un agujerito para que quepa la punta, y podéis cerrar el cuadro por dentro. Y bueno, ahí tenemos también un soldador, si queremos utilizarlo para desoldar componentes electrónicos, una regla grande para cortar todos los trozos del cartón pluma, y luego ya por último, bueno, necesitaremos también un tipo de alicates de estos de maquetas para cortar todas las piezas de la Game Boy que necesitemos, y ya por último, eso sí, ya lo que es el layout o la plantilla del cuadro. Bueno, esta plantilla tiene un poquitín de historia, a ver, estas plantillas las podéis encontrar por internet, en la página de XREART, hay algunas que son gratuitas, otras cuestan sobre entre 8 y 10 euros, más o menos, o 15, y os venden simplemente el diseño de la plantilla, luego tenéis que imprimirlos, aunque también tenéis la posibilidad de comprar el cuadro entero, o un kit para poder montarlo en vuestra casa. Un amigo y yo queríamos hacer el cuadro inspirado en el Pokémon Pikachu, entonces, este diseño solo lo pudimos encontrar a través de un usuario de Wallapop, el cual nos vendió la plantilla ya hecha. La mía es una copia de la de mi amigo, porque él solo vendía una plantilla, no había más, y decía que hacer más plantillas, que era un rollo, porque tenía que mandarlas primero en la imprenta, luego mandarlas y tal, y al final decidimos comprarle la que tenía y sacar un scan y ya está, como solamente lo íbamos a utilizar él y yo, no lo íbamos a comercializar, ni es la intención, simplemente es para uso personal, entonces, bueno, decidimos hacer eso, y simplemente la copié en una imprenta, y esta es una copia de la de mi amigo, que a mi amigo se llevó la original, y le montamos ya el cuadro el suyo, entonces, bueno, yo estoy grabando el cuadro mío para que veáis cómo se monta. Esos diseños, pues eso, lo podéis comprar por internet, en la página de Chris Real, os la dejaré en la descripción, para poder hacerla. Este diseño en concreto de Pikachu no lo tienen en esa página, entonces no sabemos dónde está, es decir, que lo estuvimos buscando por internet, pero no lo encontramos, y como os digo, solo estaba a través de este usuario de Wallapop, que nos vendió la lámina de este tipo, entonces, no sabemos si es que lo diseñó él, o quién lo diseñó, no lo sabemos, el caso es que se parece mucho a los diseños que tienen en esta página que os comento, pero bueno, allí tienen otros diseños, si os valen para Game Boy, para Game Boy Color, para Game Boy Pocket, incluso para teléfonos móviles, entonces, bueno, simplemente, pues sería compraros el diseño y mandarlo a imprimir, o mandarlo a comprar a través de la página. Entonces, bueno, necesitaremos eso, el layout de la plantilla, recordad imprimirlo en una cartulina, un papel grueso, para que se sujeten todos los componentes, y simplemente eso, y bueno, necesitaremos ya por último ya el cúter famoso, pues para cortar todo lo que necesitemos cortar, y nada más. Entonces, bueno, vamos con el montaje de todo lo que es el cuadro. Bueno, lo primero de todo lo que necesitaremos es desmontar este cuadro de Milo para que podáis ver más o menos la distancia que tiene interior y poder realizar lo que vamos a hacer ahora, que son una especie de sujecciones para que se tengan en pie la lámina dentro. Como veis este cuadro, pues vamos a desarmar. Y bueno, esto es por delante, y esto por detrás, que es lo que nos interesa. Aquí por detrás, tiene todas estas pestañitas, que vamos a coger y las vamos a pegar lo máximo que podamos al marco, para poder sacar la parte de atrás. La sacamos, y una vez que están bien pegadas, pues sacamos la parte de atrás, y esta es la parte de atrás, que luego tendremos que colocar al final del todo con esas puntas que hemos visto antes. Quitamos aquí el papelín este, y aquí veis que está, pues el cuadro, el cuadro, pues iría por delante. Este papelín es de 30x30, que es el tamaño de la lámina que tenemos ahí detrás. Lo que nos interesa medir es esta distancia. Entonces, ¿esta distancia cuánto mide? Yo aquí ya la tengo medida, más o menos. Mide hasta lo que es el cristal. Si ponéis aquí el calibre, pues es importante tener un calibre, pues mide dos centímetros justos. Entonces, este es el tamaño que tiene de fondo este cuadro, hasta el cristal. ¿Qué necesitamos? Necesitamos hacer unos soportes que llevan a ir a lo largo de estos lados laterales del cuadro, que van a ser los que se encarguen de sujetar la lámina interiormente. ¿Pero de cuánto los hacemos? A ver, estos soportes, pues tienen más o menos 1,9. Le hemos quitado un milímetro para dejar el tamaño exacto de la lámina. Entonces, pues simplemente irían ahí. Podéis quitarle un par de milímetros, un poco más, teniendo también en cuenta el grosor de la parte de atrás, que son también unos dos milímetros y medio, más o menos. Aquí le quitáis este cuadro. Aquí lo podéis ver más fielmente. Y eso. Y tiene, pues mirad, sin el cartoncito, lo ha incrementado un poquitín. Tiene dos milímetros con dos. Entonces, le damos a dar 1,9 para que quepa la parte de atrás de este cuadro y la lámina detrás. Entonces, necesitamos cortar esto, estos soportes que van a ir ahí, a 1,9, que sería este tamaño. Entonces, vamos a sacar unas tiras de esta lámina de cartón pluma. De cartón pluma, recordad, que es simplemente un papel con una espuma dentro y otro papel. Es una cartulina que va como gruesa, ¿sabéis? Y no pesa nada y es lo que vamos a utilizar para ello. Entonces, vamos a sacar unas tiras de aquí y las vamos a colocar en los laterales. ¿De cuánto tienen que ser las tiras? Pues a ver, vamos a cortar dos de 30, que serían para que ocupen todo el lateral, de arriba y abajo, y luego cada lámina tiene un grosor de 5 milímetros, como veis. Y entonces, lo que necesitamos es restar esos 5 milímetros a los 30 dos veces. Sería la parte de arriba y la parte de abajo. Entonces, serían restar un centímetro a los 30, y sería cortar dos láminas de 29 que van a ir en los laterales. Entonces, bueno, vamos a cortarlas y os las muestro ya cortadas. Bueno, pues una vez que tenemos cortadas las láminas estas de cartón pluma, estas las vamos a tener que pegar dentro del cuadro aquí a los laterales. Serían las de 30 arriba y abajo. Esta iría aquí. Esta iría aquí. Y luego a los laterales irían estas otras dos, que son de 29 y que quedarían ahí y ahí. Bueno, estas las podemos pegar con el pegamento que os había dicho o con unas gotitas de superglue. Entonces, vamos a cogerlas y las vamos a pegar con un poco de superglue. Le damos unas gotitas por los bordes y las vamos metiendo a los lados. Así. Una vez que esté pegado, pues tendremos esta estructura montada. Recordad, hemos usado cartón pluma de color negro porque el marco de nuestro cuadro es de color negro. Entonces, no iba a usar un cartón pluma de color blanco, aunque también podríamos haberlo usado. Entonces, bueno, queda de esta manera. Bueno, una vez que tenemos el marco ya metido aquí adentro, a continuación lo que tenemos que hacer, lo dejamos a un lado. Vamos a desmontar la Game Boy y vamos a tener que ir pegando todos los componentes en la plantilla. Entonces, bueno, de aquí desmontamos la Game Boy que nos ha llegado, la por AliExpress, la carcasa. Está bastante duro. ¿Por qué hemos tenido que coger una Game Boy vieja? Pues porque, claro, van componentes electrónicos y por AliExpress solo podemos comprar lo que es la pantalla, la carcasa y los botones. Son aspectos estéticos, no podemos comprar la electrónica. Entonces, bueno, los tornillos no los necesitamos. Esta es la pegatina que la podemos incluir ya. Ya queda colocada. La pantalla la vamos a dejar para el final. Esto lo podemos tirar. Y, bueno, pues aquí están nuestras piezas. Nuestras piezas, aquí están los botones. Y aquí, pues nuestras ventositas. Vamos a dejarlas aquí. Y vamos a coger y vamos a desmontar la carcasa de esta Game Boy que nos han traído. Simplemente, pues utilizando el destornillador especial de Nintendo, pues vamos quitándole todos los tornillos hasta que la desmontemos. Aquí veis la electrónica y aquí ya necesitaremos un destornillador de estrella normal para estos que vienen aquí adentro. Y aquí, utilizando un destornillador normalito de estrella, le vamos desmontando todos los tornillos de la electrónica. La pantalla no la vamos a usar. La pantalla es indiferente, así que por eso he elegido esta consola porque la pantalla da lo mismo. Entonces, aquí la pantalla, quitáis estas dos pestañitas de aquí para arriba y debería salir. Una vez que tengamos todos los tornillos ya retirados, le voy a salir la placa de electrónica que es esta. Que como veis está bastante bien de color. Ahí veis algunas que están bastante forroñosas. Pero bueno, está bastante bien de color. Y aquí tenéis, pues, las membranas que estas igual son las originales. Y aquí los botoncitos que algunos serán originales y otros que serán repro. Bueno, como ya sabéis, esta consola ya tiene la carcasa repro. Entonces, bueno, vamos a utilizar los botones que mejor pinta tengan. Por ejemplo, estos que venían con la carcasa, tiene pinta de que utilizaron los originales porque estos son más oscuros. Entonces, voy a quedarme con los que venían con la carcasa repro. Y la cruceta igual. Me voy a quedar con la cruceta que venía con la carcasa repro. Que tenía mejor pinta. Y las membranas, pues, las membranas ya suyas a gusto de cada uno. Yo, para no tener que andar limpiando estas, la verdad, me voy a quedar con las que me venían con Aliexpress. Que están bastante limpitas. Y listo. Y el botón del Select y el Start. También me voy a quedar con las que venían de Aliexpress. Que estarían por aquí. Que estos no tienen ningún fallo y estos sí tienen ahí una esquina comida. Entonces, nos vamos a quedar con eso. Y luego el botón de encendido y apagado. Me voy a quedar con el que venía con la carcasa. Porque tiene un colorcillo mejor. Vale, pues ya hemos desmontado la carcasa. Hemos seleccionado los componentes. Y ahora vamos a ver cómo ubicamos esto en todo lo que es el cuadro. Cogemos el cuadro. Y como veis, aquí está todo esto. Entonces, hay que ir teniendo una idea de dónde van a ir las cosas. Como veis, el botón del Select y el Start van ahí. El de la cruceta va acá. Los botones A y B van aquí. La cruceta va acá. Hay que modificar algunas piezas para que quepan. Lo que es el interruptor de encendido y apagado va así. Aquí iría lo que es la parte de adelante. Aquí iría lo que es la tapa de las pilas. La parte de atrás. Y aquí hay que desmontar un par de cositas. En concreto, el altavoz lo vamos a quitar con estas pinzas. Simplemente cortamos estos cabrecitos. Y ya tendremos aquí nuestro altavoz. Y el altavoz iría aquí. Y luego el resto de cosas. Este es el de la gomita de los botones. Que iría ahí. La placa base iría aquí. Nos falta un componente de la placa base. Que está aquí enganchado. Como veis hay que dessoldar estos cinco pines. Que hay que ir tres y otros dos aquí. Y bueno, para eso ya le lanzamos el soldador. Lo encendemos. Y cuando esté encendido le vamos a quitar esta plaquita. Si tenéis tres manos, mejor. Pero si no, también se puede. Entonces bueno, hemos desconectado esta plaquita. Intentad con el soldador colocarlo en los tres pines. Para que se reparta el calor y se pueda sacar todo de una vez. Esto nada, lo apagamos ya. No necesitamos ya más. Y esto estaría listo. Y tendríamos ya todo listo. Entonces, volvemos al cuadro. Aquí he recortado un cachito de cartón plumada que me ha sobrado de antes. Lo he puesto aquí. Y la plaquita iría aquí. Como veis se sujeta perfectamente. Sería medio o medio centímetro. Y se sujeta perfectamente en el sitio donde tiene que ir. Y luego esta laminita iría aquí colocada. Iría ahí colocada. Entonces bueno, queda bien que los pines estén correctos. Entonces si no cortarlos. Si no podéis también cortarlos. Y sería esta distribución que hemos elegido. Una vez que se esté todo pegado. Habría que pegar la pantalla. Y ya estaría completo. A ver, cosas que hay que hacer aquí antes de pegarlo. A esta cruceta hay que quitarle este cachito de aquí. Para que apoye entera y no resalte. A esto, al interruptor de encendido y apagado. También hay que quitarse estas dos pestañitas. Para que quede plano. Y luego aquí dentro hay un par de plásticos finos. Que son este y este. Y luego hay por aquí este de aquí. Al que está de al lado de los botones. Que también estorba un poco. Entonces los quitamos. Y ya debería entrar bien. Sin tener que hacer un vaivén extraño. Y se haría colocarlos y pegarlos de esta manera. Entonces bueno. Vamos para ello. Vamos a utilizar. Pegamento bicomponente. De la marca Nural 25. Que es de secado rápido. Así que vamos a mezclarlo. Y lo pegaremos. Bueno. Ya hemos echado aquí. Este trocito de madera. Tres cordoncitos. De los componentes de Nural 25. Son dos pegamentos bicomponentes. Echamos un cordoncito del componente A. Y otro cordoncito del componente B. Y los mezclamos. Yo he echado tres cordones. Para que me dé para todo. Poder pegar todos los componentes. Los mezclamos. Se endurece muy 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 deprisa. Tienes un tiempo de trabajo de unos 5 minutos. Como mucho. Y entonces esto pues iría. Aquí en estos componentes. Y los iríamos colocando. Lo más centrados posible. Los componentes que tengan. Silicona. Recordad que la silicona. Solo se pega a la silicona. Así que intentad echarlo. En los imanes que tiene la pieza adentro. Sería ahí. Esto estaría ahí. Intentad que quede lo más centrado posible. Si tenéis que ir de poco a poco. Pues ahí ir de poco a poco. No estresados. Pero si hizo un poquitín. Diligentes. Claro. Una vez que peguemos esto. Entended que esto ya no se va a volver a despegar. Aquí un poquitín. Si veis que se os acaba. Mezcláis el siguiente cordón. Y que la cosa no pare. Y que la cosa no pare. No. No. La modification. Gracias. Bueno, una vez que tenemos ya todo pegado, lo dejamos descansar, que se vaya enfriando el pegamento, bueno, secando, más bien, y ya está. Ahora, lo dejamos así, unos 15 minutos, una cosa así, más o menos, para que se seque. Así que podemos ir pegando la pantallita, para que ya sea lo último. Quitáis aquí esto, y si veis que está guay, la ponéis aquí. Y luego ya quitamos el plastiquito que tiene la pantalla, para que no tenga polvo. Bueno, una vez que hemos esperado ya unos 10-15 minutos, como veis está todo en su sitio, no se mueve nada, está todo pegado, así que ya es hora de colocarlo dentro del cuadro. Simplemente quitamos ya el plastiquito de esta pantallita, para que no se los pegara ninguna motita de polvo ni nada antes, y como veis queda perfecto. Entonces vamos para allá. Soplarlo, pues si acaso quedara alguna impureza por ahí. También tened cuidado de limpiar el cristal con limpiacristales o con algo de eso, porque viene bastante sucio del Ero y Merlin. Y esto ya sería cerrarlo así, a esto, darle la vuelta y colocarlo dentro. Como veis encaja perfecto. Y esto ya lo volvemos a traer para acá. Y habría ya que cerrarlo con la tapa trasera, que sería esta. Entonces claro, como veis, pues eso, hay que cerrarlo correctamente, porque ha quedado un poco sobresaliente. Entonces, ¿cómo vamos a cerrar? Pues con las tapitas estas que os había dicho antes, que con una punta y un martillo, pues las vamos a ir colocando. Pues ya estaría cerrado nuestro cuadro. Como veis ha quedado bastante firme. Si queréis alguna vez abrirlo, pues simplemente tenéis que girar estas palometas o pestañitas. Y a ver, de todas maneras, si están muy apretadas con el martillo, pues con un destornillador plano, las vais sacando un poquitín hacia afuera y podéis sacarlas. Y bueno, aquí tiene un pie, por si acaso queréis poner el cuadro colocado con un pie. Así. Y así sería el cuadro. Como veis ha quedado, pues de esta manera. Queda bastante chulo. Recordad que tenéis que darle una limpieza con el paño para que todas estas marquitas se quiten. Y bueno, quedaría de esta manera. Bueno, pues hasta aquí el vídeo. Como ya habréis visto al principio del vídeo, pues al final el cuadro ha quedado de esta manera. Lo podría quedar de otra manera, ¿verdad? Entonces, yo creo que ha quedado bastante guay. Recordad limpiar muy bien el cristal antes de introducir la lámina por dentro y por fuera porque es que la verdad es que viene con muchísimas motas de polvo y viene, no sé si es que viene con algo especial en el cristal que es muy difícil limpiarlo. Entonces, bueno, una vez que lo limpieis bien, introducid la lámina, cerráis el cuadro y os quedará de esta manera. Y podéis colgarlo o colocarlo con el pie que tiene aquí detrás. Este pie también lo podéis retirar si no os gusta. No lo queréis dejar detrás. Bueno, yo no lo voy a retirar porque yo lo voy a colgar de la pared. Pero tengo la posibilidad de que si en el futuro no lo quiero colgar en la pared y lo quiero poner en alguna estantería, pues puedo utilizar el pie que tiene para ponerlo de esta manera que veis aquí, así, posado y listo. Y bueno, sabéis que queda de esta manera. Queda muy bonito. La verdad que queda súper guay. Y bueno, pues es un recordatorio de la infancia, de cuando teníamos este tipo de consolas, del videojuego de Pokémon. Y que es muy bonito tenerlo ahí en la habitación, pues bueno, para verlo todos los días y disfrutar de ello. Así que bueno, espero que os haya gustado. Si tenéis alguna duda, preguntármela en los comentarios. Si os ha gustado el video, darle un fuerte like. Y suscribiros si no lo estáis, para ver más videos del estilo y más videos de bricolaje y de cosplay. Así que bueno, si queréis, también compartiendo el video me ayudáis muchísimo. Así que bueno, nos vemos en otro video. ¡Hasta luego!